Ingeniero Fabián Jaramillo, Superintendente de Telecomunicaciones. Se está realizando en la ciudad de Quito un importante evento internacional denominado LATMIC 17. Vamos a conversar justamente sobre este tema con el Superintendente. Señor Superintendente, bienvenido. ¿Cuál es el objetivo de este evento? Gracias, Fernando, por esta oportunidad. Bienvenido. Es una oportunidad para Ecuador y para las personas que están vinculadas al tema de Internet, particularmente a dos asuntos, a lo que es el manejo de direcciones, a lo que es la seguridad, la parte relacionada con la gobernanza. Y ahora se ha dado cita en la ciudad de Quito la entidad que hace el manejo de estas direcciones de Internet, las direcciones IP, para el sector de Latinoamérica y el Caribe. Ese es el sentido del nombre de LAC, es Latinoamérica y Caribe. Y NIC es el manejo de las direcciones, precisamente, de estos dominios que se emplean para el intercambio de información. Hay dos temas esenciales que se están abordando en este evento. El primero se relaciona con el asunto de la migración del protocolo IPv4 al IPv6, que implicará una modificación en la manera en la que se hace el intercambio de información, el crecimiento del número de direcciones, que es algo fundamental. Y la segunda parte que tiene relación directa con el asunto de seguridad, que es un tema que particularmente a la superintendencia de telecomunicaciones le interesa por la actividad de control que debemos desarrollar. En ese sentido, señor superintendente, comenzando con este segundo tema, ¿qué tipo de actividad realiza la superintendencia justamente para mejorar la denominada ciberseguridad? Estamos trabajando en dos frentes. La una es detectando faltas o fallas de seguridad en los sitios web de algunas instituciones, de entidades que brindan servicios públicos particularmente. El segundo, estamos conformando, y este es uno de los proyectos emblemáticos de la superintendencia en el año 2012, un equipamiento que se denomina un CERT. Que es este CERT, es un centro de respuesta inmediata ante incidentes informáticos, de manera que podamos actuar con velocidad cuando se detecten que hay ataques a un determinado sitio, o cuando se perciba, o podamos nosotros mismos encontrar que hay estos agujeros de seguridad. Por ejemplo, ahí hay un tema muy importante que se ha denunciado en los últimos meses, el denominado robo informático, sobre todo a entidades bancarias. ¿Eso va a ser posible ya detectar? Bueno, ahí hay dos partes que debo ser enfático en aclarar. La primera tiene que ver con los elementos de seguridad, tanto de las redes, de las entidades bancarias, de las personas con las que se intercambia información. Pero el lugar más sensible es la propia persona. En verdad, la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de fraudes que se cometen, son porque las mismas personas entregan la información a estos delincuentes. ¿Cómo lo hacen? Pues, estas personas se valen de argucias, de engaños, para engañar a los usuarios y pretender ser, por ejemplo, la entidad bancaria. Le ponen un sitio web que tiene toda la apariencia de la entidad bancaria, pero que no es esa, ¿no? Si la persona se fija con atención, encontrará que no es www.bancotal.com o .ec, sino que es cualquier otro nombre. Pero normalmente las personas no se dan el trabajo de mirar en la parte superior si es que el dominio, el que están haciendo el acceso, corresponde o no a la entidad bancaria. Cuando alguien quiere hacer una transacción, nuestra recomendación es que la persona digite el sitio web de la entidad bancaria o que lo busque a través de los buscadores característicos. Muy bien. Entiendo yo, y ya para cerrar el tema de la LACNIC, que el evento culminará el día viernes. ¿Habrán conclusiones luego de esto? ¿Habrá algún tipo de documento en torno a las memorias de este evento? Bueno, hay el mecanismo de LACNIC que está ya establecido desde hace muchos años, que no es que se lo aplica únicamente en esta reunión, que se trata de un mecanismo que ellos lo denominan y que así funciona, es de abajo hacia arriba. Es decir, la iniciativa puede venir de un usuario, de una entidad, de una operadora, de cualquier persona. Esa iniciativa se la discute, se la trata, y cuando se arriba a un consenso, se la asume como norma. De manera que se van incorporando reglas que pretenden buscar mayor seguridad, mayor velocidad, mayor agilidad, resolver problemas de intercambio de información, resolver problemas en los sitios de intercambio de información, que son otros de los asuntos que también nos competen, para que evitemos y reduzcamos el tráfico de información navegando de un lado a otro. Se trataría de que en servidores locales esté almacenada la mayor cantidad de lo que se denomina caché o de la información que es consultada en forma frecuente. Vamos a otro tema suelto, señor superintendente. Los denominados inhibidores de la señal móvil, que, en el mundo yo, tienen que ser instalados en las instituciones bancarias y también en las cárceles del país. ¿Qué tipo de control realiza la superintendencia en este caso? Nosotros tenemos dos labores específicas. La primera es la de homologar los equipos que se instalarían en estos lugares para conocer que están inhibiendo específicamente las frecuencias destinadas al servicio móvil avanzado. La segunda parte es, una vez que se efectúa la instalación, debemos comprobar que esos equipos estén ajustados y calibrados de manera que no estén causando inconvenientes en los alrededores, que no estén inhibiendo la señal más allá de los límites de la entidad bancaria. Esa es una tarea compleja porque implica una revisión, una recalibración en muchos casos de estos equipos, porque estos son equipos que tienen potencia ajustable, características que permiten reducir o ampliar el área de inhibición y, por lo tanto, debemos procurar que esta se restringe específicamente al área de atención al cliente de las entidades bancarias. ¿Solamente están autorizadas instituciones bancarias y también las cárceles del país? Exactamente. En los centros de reclusión del país se ha previsto también la instalación de estos equipos, toda vez que se pudo detectar que muchos fraudes que se estaban cometiendo precisamente de robo de información, de obtención de pines para efectuar llamadas telefónicas, se lo estaba haciendo desde las propias cárceles. Entonces, eso ha llevado a que se restrinja la comunicación desde dentro de los centros de detención. Tenemos unos pocos segundos para un tema adicional, no menos importante, el de la televisión digital. ¿Cómo avanza el proceso para su implementación, señor Superintendente? Este tema lo pasó a manejar el Ministerio de Telecomunicaciones, el CONATEL, en una decisión de hace poco más de un año, decidió transferir esa competencia al Ministerio de Telecomunicaciones. Se está avanzando en el asunto, aspiraríamos que ya en el presente año podamos tener las primeras señales de televisión abierta de los propios canales de televisión, lanzándola al público en general. Y la Superintendencia está continuando con su labor de investigación, con su labor de verificación del estándar. En pocos días más tendremos un nuevo equipamiento aquí para hacer pruebas en otras ciudades del país y para eso continuamos trabajando. Esperamos en verdad la respuesta a día de los canales de televisión para que tomen las decisiones de hacer las inversiones y comiencen a lanzar la señal en formato digital. Muy bien, gracias al ingeniero Fabián Jaramillos. Muchas gracias. Muchas gracias de Telecomunicaciones.